Sobre vuelto de ocio o vuelto social, este no es un tema nuevo, ni este pleno, ni Izquierda Unida, ni nosotros ecologistas de nación estamos inventando nada. Y como en otras muchas cosas, la desidia de los equipos de gobierno que han transitado por esta casa, o por aquella casa que le están matando, hace que también aquí en el puerto estemos muy en la corte. La recopilación de convocatorias y actas de estos siete años tratando sobre el puerto en el Consejo Municipal de Medio Ambiente y el paso de al menos cuatro concejales y concejalas hace que Llami nos ilusione el tema y nos empuja por ello a denunciar la pasividad y una voluntad demostrada por parte de quienes dirigen este municipio. Tampoco mismo futuro en la última propuesta del señor Moretco, en octubre de 2011. Por desgracia, razón tuvimos. Entonces decía, el ayuntamiento que hará vueltos de ocio en unos terrenos de arrosado en la cañada del lugo. Ese día, junto a otras concejales, en el siglo José Luis Tejada tocaba este guión, con su literatura y todo para parecer más verdad. Pero igual que aquí en la vivienda, también los prometidos hueltos han sufrido un menor retraso y al parecer un retraso eterno. Muchas ciudades y pueblos de nuestra geografía con menos entidad, menos población y menores presupuestos llevan muchos años aprovechando, disfrutando y rentabilizando esta actividad que se originó principalmente de manera rúdico-recreativa, además de aportar beneficios económicos y de salud. Aunque actualmente la gran situación económica de muchas familias debe hacerlo rúdico y biocitado fina. Aquella en nuestra propuesta, y hoy les quiero oída, fue compilada de quienes sí quisieron para sus localidades desarrollar una actividad muy rentable, por su bajo coste y sus numerosos beneficios. Recupera la cultura agrícola, por si limita el acercamiento entre generaciones mediante el intercambio de conocimientos, con beneficios económicos para familias y beneficios de la salud principalmente de nuestros mayores. Antes de la magistrada propuesta del señor Moesco, que la hizo fuera del Consejo Municipal de Medio Ambiente, llevaba unos ocho años a través del tema, o en esa ocasión lo vayamos cinco. Se planteaba en diferentes lugares, partes del Guadalete, abandonados desde su inauguración hasta aproximadamente también siete o ocho años, y donde nos gastamos los europeos y los andaluces cinco millones de euros. El punto de la dieta fue la de las propuestas, pero aquí se sufre de ocupaciones de terrenos municipales desde año más, y no sabemos por qué tanta tardanza en resolverlo. Se lleva ya al menos siete años de trámite biográfico para que se recopase una recuperación. Por desgracia, como se ha dicho antes, los desahucios de viviendas son más rápidos. Hoy se deberían cambiar algunos planteamientos, tanto en sus fines como en su reemplazamiento. Nosotros igualmente consideramos que cualquier espacio o parcela libre podría y debería ser excedida para su explotación, elaborando para ello una normativa que primase a quienes sufren mayores necesidades y se hiciese en ella, hablando del reparto, del tiempo de cesión, la convivencia que hay que tener, etc. Tampoco hay que olvidar otros fines no menobloables, como el entretenimiento, especialmente de nuestros mayores, la práctica de una agricultura sana y respetuosa con el medio, el desarrollo de una estimulidad rúdica productiva, la mejora de calidad de vida a través del ejercicio y contacto con la tierra, el desarrollo del aprendizaje mediante el trato con otros compañeros de producción y el desarrollo de formación técnica, disminución de enfermedades como puede ser la depresión, recuperación de la cultura, del vocabulario y de las propias especies de edad. Desde que hoy en esta nación pensamos que este pleno aprobará este punto y desearíamos que fuese por convencimiento, porque no queremos que sea como en otros plenos y en otros puntos, como el antecedente tratado de la guerra y es que, como se suele decir, el papel lo aguanta a todos. Felicitamos la propuesta de Hiciendo Unidas y le decimos que desde nuestra tenisera colaboraremos lo posible para que la población no se quede solo en plasmar del papel y se vuelva a regar, aunque han pasado 8 años. Muchas gracias. 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 ¿Sí? La verdad es que ya son muchos años viviendo estos huertos de ocio. de Izquierdo Lina, recuerdo incluso que hace cinco años íbamos a hacer una visita colectiva del Consejo Local de Medio Ambiente a Villa Martín en concreto, para dar la conocimiento que había de Villa Martín, con la anterior concejala de la Medio Ambiente, de Arlín Fuentes. Y, bueno, incluso desde el Consejo Local de Medio Ambiente yo aporté que el área de Medio Ambiente era de dotación provincial, en la que se había ubicado durante un tiempo, incluso había elaborado unas ordenanzas altos para hacer algo a los municipios es decir, que estaba todo libre, nada más que faltaba para hacer el texto, no era tanto el dinero efectivamente, el Reynal de Política Nación ha ido diciendo una serie de lugares donde se ha visto posible la instalación de los puertos y que hasta ahora nos ha dado un paso adelante pero hay una cosa que ha cambiado entre el 2014 que estamos ahora y lo que fue antes y lo que ha cambiado fundamentalmente es que antes lo sugeríamos exclusivamente para pensionistas y ahora lo sugerimos para colectivos desfavorecidos que tienen problemas sociales serios entonces, esa es la diferencia no es casualidad que en los últimos siete años de crisis los puertos sociales en España se han multiplicado por 15 es decir, tengo informes aquí que demuestran que esto es una medida que solicita a los ciudadanos, que es buena para los ciudadanos y que puede satisfacer la necesidad de esta manera de un sismo ciudadano especialmente en esta estación de crisis he hablado con el señor Cantón hace un momento antes del pleno y me ha dicho que ya tiene idea de ponerlo en marcha yo confío que sea así y que no se nos vuelva a meter ni otra rueda por cuenta cuando se ha metido en todos estos años y en cualquier caso, yo tengo aquí una lista de posibles nuevas ubicaciones gracias señor presidente los puertos de los grandes sociales son una propuesta innovadora que cumple funciones muy diversas en el contexto municipal empezando por los enemigos sociales atención a la necesidad de la discapacidad o autoridad reducida o a por ejemplo desfavorecido por los desempleados las pedagogas, las pedagógicas, huertos escolares las de consumo responsable por la posibilidad de huertos profesionales e incluso los de turismo, de vacío y bueno, incluso de vacío y turismo la idea de la voluntad de crear huertos sociales y colóricos se está implementando en la mayoría de los 771 municipios de nuestra comunidad autónoma ya que suponen una acción viable para mejorar la sustentabilidad social y económica territorial y ambiental de dicho municipio existe un proyecto se llama Transhábitat asistencia técnica para el diseño y ejecución de huertos sociales y colóricos en Andalucía así como el objetivo de planificar futuras acciones al respecto la Consejería de Agricultura es que el desarrollo rural está elaborando un repositorio de ayuntamiento y entidades interesadas en la puesta en marcha de estos huertos sociales y ecológicos desgraciadamente o sea, ahí yo he encontrado esta herramienta desgraciadamente lo que tuvimos decimos aparte de que yo sí me interese nada más que tomar posesión en los puertos sociales sobre todo, ya no sólo como decía nuestros compañeros muy alcales para la tercera edad cuando yo estaba hablando de la directiva se habló de esos temas sino ahora para las personas que pueden estar en la institución social la consecuencia del paro, ¿no? por ejemplo y sí me interese nada más que tomar el cargo con José Jala pero para mí la fortuna que vine a hablar con una persona pues que le vivimos mucha... bueno, que ni la escuchó no sé por qué, ¿no? pero hay otros colectivos que sepan que de parte de nuestro grupo y que mi compañera y yo estuvimos con esa persona tenemos la mano vamos, que le tenemos la mano, ¿no? lo que desgraciadamente también hay que comentar es que esto, como es lo de la consejería de Pesco bueno, se ve que es de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, ¿no? claro, si referimos a esto al Partido Popular ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? lo que siempre esto es como el fútbol, ¿no? si el cielo es raro pues el cielo es azul y si el otro barro no, pues ya no vale y si el otro del otro tampoco vale, ¿no? porque la casa sin limpiar, eso vale es para que sepan que existen herramientas que están funcionando y como decía Julio ya hay otras localidades que, bueno, que están proyectos en marcha que solo hay cuestión de voluntad y para que no se haga nada para poder llevar a la parte porque el proyecto es un proyecto de proyectos muchas gracias interesante y creemos que tiene un trafondo bastante bueno en segundo lugar porque tenemos que ser coherentes en nuestros discursos ya que traímos las propuestas bastante parecidas hace unos años y medio pero también decir que este estudio que está escribiendo sobre la inmunidad de las distintas zonas donde se podían ubicar estos huertos ya se realizó a través de la Junta de Andalucía hace hace un año un tiempo y proponía a algunas personas como podía hacer fotos de la isleta la cañada de los brindubos la anelita alta el final de Tegargollo etcétera en esta posición tampoco me quedó de sentir mucho y a levantar eso que la vamos a apoyar y después queríamos de alguna forma adelantar que no solamente la vamos a apoyar sino que estamos trabajando este año precisamente en la presión de los huertos desde la ría del momento llevamos varios años publicitando la creación de una escuela taller que tendría esta misma finalidad para hacer problemas y para meterse ya con la Junta para que no me entiendan lo mismo es verdad que los programas de la escuela taller aunque se mantienen en el papel desde hace cuándo la razón se la impune en el acuerdo que no coincide por lo tanto hay inmerso nosotros vamos desde el alto momento hemos intentado de alguna forma variar esa situación y este año que hemos metido en los programas de formación un programa específico para la creación de un huerto que además lo ligábamos ese huerto si logramos al final ponerlo a la partida con todo depende de la formación de los presupuestos que sea aquí como en el otro y los que tendrían 6 meses y podríamos hacerlo ese huerto iría ubicado en los jardines posteriores del Palacio de Cubillena con lo cual ligaríamos la formación que se da en ese programa para la creación de huertos relacionado con el programa de Barrio Alto con personas mayores etcétera que se da en aquella obligación entonces es un elemento ya positivo que podemos ir adelantando muchas gracias Sí por adelantar nosotros también vamos a votar a favor de ese punto pero también por darles esa información desde cuando salió el programa de Tan Joven desde el área de la Agencia de Habana Alfonso Luzarrado que quería sacar este proyecto de los votos de ocio y como nosotros desde Mediabril llevábamos trabajando en ello que lo lleváramos adelante y ha sido aprobado y lo vamos a llevar adelante la cárcel destinada a esos huertos va a ser delante del centro cívico y os pediremos ayuda posterior seguramente a las socios sociales y a la participación ciudadana para la gestión posterior de ese huerto de ocio que se va a ser delante del centro cívico y por fin vamos a ver este proyecto realizado a través de un plan de trabajo por la propuesta que la ley y por la gente que le ha dado a la nuestra de la vida y que eso que ven los alumnos en el centro por lo que también es su continuidad y ahí me alegro de que hayan seguido aquí propuestas de ubicaciones yo iba a proponer el curso también en la parte que hay al lado el proyecto de Bucal entre el proyecto de Bucal y el centro de la PAN de la Bucal que también es una parte de la que hay una dimensión muy adecuada y podría incluso utilizar servicios de agua o de un momento de haberse visitado algo de lo que por ejemplo de un momento de seguir por ahí las dimensiones medias que tengo aquí en el estudio de esos recuerdos de ocio pues pueden rondar en torno a los 4.000 metros cuadrados que yo creo que van a estar en la parte de la tabla del centro cívico sea un poco pequeña en ese sentido pero yo creo que hay que completarla complementarla con el que estamos comentando aquí yo creo que es un proyecto bonito que merece la pena que nos simplifiquemos todo y a ponemos por esto yo creo que es un proyecto además bueno que simplemente no solamente como decía el representante de economismo de nación por lo que supone de salud de evitar de evitar muchas enfermedades en este mayor sino también de satisfacer una necesidad básica en una población que lo está pasando muy mal por la crisis económica no se trata de que la gente haga negocio por lo que sale del cuerpo sino simplemente que sea un tema de autoconsumo la diferencia de ordenanza se puede comprobar el tamaño medio de la parcelita puede ver entre 50 y 75 metros cuadrados para que sea una cosa de autoconsumo todas esas cosas son las que tenemos que trabajar nuestra mano abierta y para trabajar esto y creo que el consejo local del medioambiente pues también es el juego adecuado para ir cumpliendo un poco estas ordenanzas y cómo hacerlo de lo que queremos que esto sea una realidad y creo que si todos nos vamos a apoyar esto pues felicitarlos por el acuerdo que nos va a pasar en este frente y ahora y ahora